¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si os interesa tenéis un link abajo en la descripción. Bienvenidos de vuelta al reinicio semanal con The Wild Gamer. Como veis, tenemos triples puntos de infamia para empezar. También una nueva oferta de diseños de Halcón de Luna y también Ocaso el Suplicio. Gran maestro. Ya ha llegado el modo gran maestro para Ocaso el Suplicio. Y tu escuadra y tú os pondréis a prueba en los asaltos más duros hasta la fecha. Bueno, sabéis que hay seis cada temporada, ¿vale? Y al final de la temporada más o menos es cuando lanzan la lista que os permite seleccionar estos Ocasos para farmearlos todos si es que os falta cualquiera de ellos y para farmear sus recompensas. O sea, es lo mejor para farmear fragmentos ascendentes y materiales de mejora de obra maestra. Fin dicho eso, vamos a ir directamente a las novedades yendo a visitar para empezar a Eva Levante. Y por lo que parece no me ha aparecido ningún otro pop-up de misión, pero si nos vamos a Europa vamos a comenzar con el reinicio semanal. Tenemos el nuevo desafío, bueno, la simulación, protección y el equipamiento hito. Tenemos la cacería imperial del Tecnócrata con sus recompensas. Y tú también. Tenemos por otra parte la aventura de la desconocida Exo. Tenemos también el desafío de Europa, de Barix. Y las recompensas hito de la cripta de la piedra profunda. Suerte con ello y suerte con las recompensas. Parece que no tenemos sectores perdidos de leyenda o maestro esta semana en Europa en particular. Luego, en cuanto al ámbito, como siempre, os pide completar tres de estas. Así que suerte para que sean victorias. Pasando a la vanguardia tenemos los saltos normales esta semana. Ahora os muestro cuáles son los modificadores porque no me deja hacerlo aquí mientras estamos volando. Pero, continuando con el reinicio, también tenemos el desafío del nómada. Os pide ocho contratos de Gambito. Hawthorne, cinco mil puntos de experiencia para el clan. Luego, el armero. Os pide ocho contratos de la armería. Shaxx os pide ocho contratos del crisol. Zabala, ocho contratos de la vanguardia. Y Evaluante os pide completar ocho contratos de la aurora. ¿Vale? Suerte con ello y con las recompensas. No son las mejores, las poderosas, pero a veces te cunde cuando estás subiendo otros personajes. Luego, tenemos, como veis, la aventura del cuervo. Bueno, el desafío en este caso. Os pide derrotar a cinco furias derrotadas. Y también tenemos a Petra Bench. ¿What? Vamos a ir. Vamos a ir. O sea, lo siento Eva Levante. Hay cosas más importantes que tu aurora. Por cierto, vamos a checar cómo va el progreso de la aventura actualmente. Vale, actualmente no tengo esa aventura con este personaje. Recuerdo que he estado haciendo casi todo de la aurora con el titán y la tengo con el titán. Así que más tarde lo checaremos. Por lo que creo, igual hemos logrado alcanzar el regalo adecuado. Creo que deberíamos. Porque es que si no, ya veo imposible que lleguemos al exótico. Que es, ¿cuándo era? Mil millones. Mil millones. Y el adecuado, básicamente, requería creo que 250.000. ¿Quedan dos semanas? Ponemos a farmear, por favor, ¿vale? En fin, continuando con el reinicio semanal, me parece que ahora tampoco me van a dejar abrir los asaltos. Pero también tenemos el crisol. Tenemos el modo de juego enfrentamiento, en particular esta semana. Como siempre, os pide completar tres de estas para equipamiento de hito. Y siete rondas ganadas de competitivo para el equipamiento poderoso. Suerte para que sean victorias. Al margen de eso, esta semana tenemos el... Me lo están cortando todo el rato, pero bueno, en verdad estamos cubriendo lo importante rapidito. Y vamos a ver qué tiene que decir unos petos. O sea, tengo ganas, prisas, por ir ahí. Pero vamos a terminar ya rápido con el reset. Como se va diciendo, en cuanto al crisol... Bueno, sí, ya hemos terminado el crisol. Las rondas ganadas y eso. Y pasando a la vanguardia, ahora sí. Como veis, los normales os piden tres de estos con quemadura de arco. Subclase de arco para el equipamiento de hito. Y tenemos, en cuanto al suplicio, el asalto siniestro del éxodo. Os recuerdo que también está la dificultad Gran Maestro. Vale, con montones de modificadores para que os lo paséis genial. Y para que farméis esas buenas recompensas. Así que a por ello. Por cierto, estaba aquí la lista... No, no está disponible todavía aquí, yo sé, para la lista. O sea, esto es simplemente para entrar al asalto. En fin, creo que ya hemos terminado en cuanto a este tipo de reinicio. Así que vamos a ir directamente a ver qué tiene que decirnos Petra Bench aquí. Por cierto, Eva Levante, bueno, ha traído nuevos contratos y eso. Pero no ha traído nada más. O sea, 100% que no nos hemos perdido nada ahí en la torre, ¿vale? Tampoco que sepa, ha habido ningún parche. Es decir, si preguntáis por dónde está el parche. Hoy no ha habido. O sea, han habido montones de actualizaciones últimamente. Pero ya hemos terminado con ellas por ahora. Por cierto, ¿dónde está Petra Bench? ¿Estás aquí? Mira, te lo juro, como si me haya buggeado o algo y me haya... Me lo voy a marcar. ¿Debería estar aquí? Déjame comprobar el mapa. ¿Estar aquí a la derecha de Islake? Oh, vale. Bueno, supongo que me habré equivocado de estar fuera. Aguardad un segundo. Eh, o sea, me marca que vaya por ahí. Te lo juro que como si me haya buggeado o algo. Porque si me voy por aquí. No, es que me parece que se me ha buggeado esto. A menos que esté en el sector perdido. Ya me estoy haciendo la olla. Vale, sigue sin aparecer. Me voy a volver a cargar la destinación. Y voy a mirar Reddit a ver qué dice. Porque es que igual se le ha buggeado a más gente. No sé si se me habrá buggeado o qué. Pero, o sea, Petra Bench no me aparecía antes con ese personaje. Porque ya lo tengo todo. O sea, soy men hechicero con ese. Así que es raro que me haya aparecido. Os actualizaré si se descubre cualquier otra cosa. Al margen de eso, por cierto, también ha llegado el desafío de incursión. Que resolveremos pronto. Vale, vamos a ver cómo se llama por eso. Que aún no os he comentado ese detalle. Y también de fondo en pantalla estáis viendo la cuarta marca. Vale, que es la nave exótica que aún no hemos obtenido. Y creemos que formará parte de esa aventura exótica que aún queda por completar. De versión heroica, por cierto. Con la que formaremos al conde luna, de hecho. Y por cierto, el desafío esta semana. Voy a enseñároslo un segundo. Como veis, el desafío se llama copia de copias. Aún no sabemos exactamente cómo se hará. Pero luego yo y mi escuadra vamos a centrarnos en la raid. Y en cuanto pueda, os subiré guía. En cuanto descubramos cómo se completa. Y os pueda comentar algunos trucos. Y eso siempre espero, además de completarlo, pues a pensar algunas estrategias más para poder explicaroslo aún mejor. En fin, ahora estoy volviendo para ver si es que por fin se me ha actualizado correctamente esto. Y me aparece, pero me parece a mí que no. O sea, el mapa me sigue saliendo. Ahora os lo muestro. Y también estoy checando el cuervo. Para ver si es que ha traído la nueva mejora. Porque para os que no lo sepáis, hay una mejora secreta. Que se llama buscador 2. Es decir, buscador mejorado 2. Que se obtiene al nivel 7. Es decir, dos niveles después de este. Entre estos dos modificadores. Y eso es el que nos permitirá cazar a alto celebrante. Por eso os recomiendo farmear hasta el nivel 7 al menos. Para estar ready para cuando salga esa aventura. Que requerirá tener al nivel 7. Supongo que tendrá algún significado a esto. Y tiene pinta de bug en mi caso. Por lo que tengo entendido. Es el reinicio primera hora. O no sé si le ha ocurrido a más gente. Así que decidme en los comentarios si os ha ocurrido. Y luego más tarde os trataré de subir el desafío de la incursión. Y si puedo pues os comento cualquier otra novedad que haya salido. Como no. Así que bendiciones. Hoy por cierto. Si vamos a pasar a por Eververso. Que es lo único que falta mencionar. En el que por cierto nos han traído la mini Sparrow. De este evento de la Aurora. La cual está genial. Es como la segunda versión de la Sparrow de Solsticio. La chiquitilla esa. Bastante grave. Bueno de hecho es más parecido a un trineo. Que una mota acuática. En fin. De fondo en pantalla podéis ver lo que se puede comprar esta semana por plata. Y por polvo. Y también las distintas ofertas. De hecho estas las vamos a pasar. Porque son las que siempre están ahí. Y como veis tenemos proyección paquete. Arriba de sus cinco. Algo que decir. La Sparrow salta en impolar. La carcasa norte verdadero. Jojo jolín. Y haciendo galletas. Así que eso es todo por esta semana. Os comentaré el desafío. Y más noticias más tarde. Así que atentos a ello. Atentos a las noticias que subí ayer. Y antes de ayer. Han habido muchos vídeos. Así que checadlos. Bendiciones. Dele a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Activa la campanita. Para que YouTube te notifique. Y nos vemos. En el próximo vídeo. O en el día antes. Si te vas a checarlo. Adiós. ¡Suscríbete si no lo estás!